lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 28 de mayo libro de hop capítulo 38 jehová convence a hop de su ignorancia entonces respondió jehová hop desde un torbellino y dijo quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría ahora ciña como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me contestarás dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra házmelo saber si tienes inteligencia quién ordenó sus medidas si lo sabes o quién extendió sobre ella cordel sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de dios quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto le puse puertas y cerrojo y dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas has mandado tú a la mañana en tus días has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura más la luz de los impíos es quitado de ellos y el brazo en el tecido es quebrantado has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte has considerado tú hasta las anchuras de la tierra declara si sabes todo esto por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa tú lo sabes pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días has entrado tú en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia para el día de la guerra y de la batalla porque camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra quien repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos haciendo llover sobre la tierra deshabitada sobre el desierto donde no hay hombre para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba tiene la lluvia padre o quien engendró las gotas del rocío de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo quien la engendró las aguas endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de orión sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos supiste tú las ordenanzas de los cielos dispondrás tú de su potestad en la tierra alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos en los aquí quien puso la sabiduría en el corazón o quien dio al espíritu inteligencia quien puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos quien los hizo inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros cazarás tú la presa para el león saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar quién prepara el cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a dios y andan errantes por falta de comida hop capítulo 39 sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses o miras tú las siervas cuando están pariendo contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir se encorban hacen salir sus hijos pasan sus dolores sus hijos se fortalecen crecen con el pasto salen y no vuelven a ellas quien echó libre al asno montes y quien soltó sus ataduras al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles se burla de la multitud de la ciudad no oye las voces del arriero lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre atarás tú al búfalo con coyunta para el surco labrará los valles en pos de ti confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fieras tu labor fieras de él para que recoja tu semilla y la junten tu era viste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlo la bestia del campo se endurece para con sus hijos como si no fiesen suyos no temiendo que su trabajo haya sido en vano porque le privó dios de sabiduría y no le dio inteligencia luego que se levanta en alto se burla del caballo y de su jinete diste tú al caballo la fuerza vestiste tú su cuello de crines ondulantes le intimidarás tú como a la angosta el resoplido de su nariz es formidable escarba la tierra se alegra en su fuerza sale el encuentro de las armas hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada contra él suenan la aljaba el hierro de la lanza y de la jabalina y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta antes como que dice entre los clarines ea y desde lejos huele la batalla el grito de los capitanes y el vocerío vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas se remonta el águila por tu mandamiento y ponen alto su nido ella habita y mora en la peña en la cumbre del peñasco y de la roca desde allí acecha la presa sus ojos observan de muy lejos sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres allí está ella hop capítulo 40 además respondió jehová a hop y dijo es sabiduría contender con el omnipotente el que disputa con dios responda a esto entonces respondió hop a jehová y dijo he aquí que yo soy vil que te responderé mi mano pongo sobre mi boca una vez hablé más no responderé aún dos veces más no volveré a hablar respondió jehová hop desde el torbellino y dijo ciñete ahora como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me responderás invalidarás tú también mi juicio me condenarás a mí para justificarte tú tienes tú un brazo como el de dios y truenas con voz como la suya adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura derrama el ardor de tu ira mira todo altivo y abátelo mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta los impíos en su sitio encúbrelos a todos en el polvo encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra y aquí ahora behemoth el cual hice como a ti hierba come como buey y aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre su cola mueve como un cedro y los nervios de sus músculos están entretejidos sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro él es el principio de los caminos de dios el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá se echará debajo de las sombras en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos los árboles sombríos lo cubren con su sombra los sauces del arroyo lo rodean he aquí sale de madre el río pero él no se inmuta tranquilo está aunque todo un jordán se estrelle contra su boca lo tomará alguno cuando está vigilante y ahora dará su nariz hop capítulo 41 sacarás tú a leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua pondrás tu soga en sus narices y ahora darás con garfio su quijada multiplicará el ruegos para contigo te hablará en lisonjas hará pacto contigo para que lo tomes por ciervo perpetuo jugarás con él como un pájaro o lo atarás para tus niñas harán de el banquete los compañeros lo repartirán entre los mercaderes cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza pon tu mano sobre él te acordarás de la batalla y nunca más volverás he aquí que la esperanza acerca de él será burlada porque aún a su sola vista se desmayarán nadie hay tan osado que lo despierte quién pues podrá estar delante de mí quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo es mío no guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición quién descubrirá la delantera de su vestidura quién se acercará él con su freno doble quién abrirá las puertas de su rostro las hileras de sus dientes espantan la gloria de su vestido son escudos fuertes cerrados entre sí estrechamente el uno se junta con el otro que viento no entra entre ellos pegado está el uno con el otro están trabados entre sí que no se pueden apartar con sus estornudos encienden lumbre y sus ojos son como los párpados del alba de su boca salen hachones de fuego centella de fuego proceden de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama en su servicio está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento las partes más flojas de su carne están endurecidas están en el firmes y no se mueven su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo de su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse cuando alguno lo alcanzaré ni espada ni lanza ni dardo ni coselete durará estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido saeta no le hace huir las piedras de onda le son como paja tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla por debajo tiene agudas conchas imprime su agudez en el suelo hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de un cuento en pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano no hay sobre la tierra quien se le parezca animal hecho exento de temor menosprecia toda cosa alta es rey sobre todos los soberbios libro de hoff capítulo 42 confesión y justificación de hoff respondió hoff a jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza y aconteció que después que habló jehová estas palabras a hoff jehová dijo a elifaz de manita mi ira se encendió contra ti tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo hoff ahora pues tomaos siete becerros y siete carneros e ir a mi siervo hoff y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo hoff orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo hoff fueron pues elifaz de manita bildad suita y sofarna amita e hicieron como jehová les dijo y jehová aceptó la oración de hoff y quitó jehová la aflicción de hoff cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de hoff y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro y bendijo jehová el postrer estado de hoff más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas seis mil camellos mil yuntas de bueyes y mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas llamó el nombre de la primera gemima el de la segunda cesia y el de la tercera keren apuk y no había mujeres tan hermosas como las hijas de joff en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos después de esto vivió joff 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió joff viejo y lleno de días y y y y y y y y